Una decisión del presidente anunciada recientemente en la conferencia de prensa de la semana pasada, diciendo, ¿saben qué? Utilizando esa pregunta que retóricamente utiliza el presidente, o lo utilizó mucho, un poquito en campaña y también cuando empezó su gestión de gobierno, ¿saben qué? Ante lo que hemos vivido con el Ministerio de Comunicación, dice el presidente, he tomado la decisión de no nombrar a nadie en el Ministerio de Comunicación, no nombrar a nadie. Voy, acabo de escoger a una persona, a una periodista, para que se encargue de la oficina de comunicación, la oficina de prensa de Casa Presidencial, pero no va a tener rango de ministro, no va a haber ministro de comunicación. Yo inmediatamente reaccioné en mi cuenta de Twitter y dije, presidente, le felicito, no debería haber ministro o ministra de comunicación, ese ministerio no debería existir, porque para empezar no tiene una ley que lo haya creado, no existe una ley que establezca o que cree el Ministerio de Comunicación, no existe. Entonces, pero así como no existe también una ley que crea el Ministerio de Vivienda, así como no existe una ley que haya creado el Ministerio del Deporte, o el Ministerio de la Mujer, o el Ministerio de Turismo. Entonces, el comentario mío de Twitter iba un poco más allá, y dije, bueno, ahora, presidente, no debe haber un Ministerio de Comunicación, porque no hay una ley que lo creó, pero tampoco deben existir otros ministerios sin cartera, tampoco debe darse el rango de ministro a presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, porque todo eso lo que hace es afectar la gobernabilidad. Todas las instituciones autónomas forman parte de un sector, y ese sector es liderado por un ministro. Entonces, cuando usted le da el rango de ministro a un presidente ejecutivo de una institución autónoma y lo sienta a la par del ministro rector, usted está afectando la línea de mando en la gestión de gobierno, ya sea que Costa Rica, o que todo el aparato público sea más difícil de gobernar. Por eso es mejor menos ministros, menos ministerios, y con un fortalecimiento de la rectoría, de la rectoría sectorial liderada por cada ministro. Y con eso el ministro se reúne con todos los presidentes ejecutivos que están dentro de su ámbito de rectoría, con el propósito de comunicar las líneas de gobierno que se definan en consejo de gobierno, en conversaciones con el presidente, etcétera. Esa es la manera de empezar a poner orden en la forma en que se gobierna en Costa Rica. Ese es un buen paso, señor presidente, pero no lo deje ahí. Termine de hacer las cosas como Dios manda, como manda el ordenamiento jurídico costarricense. La ley de administración pública es muy clara, no hay espacio en el consejo de gobierno para ministros sin cartera, y tampoco es una buena, una sana administración pública el darle rango de ministro a un presidente ejecutivo de una institución autónoma.